San Borondón será el segundo cantón de la provincia de Luguayas en pasar de semáforo rojo o amarillo. Se anunció este viernes en la reunión del COE cantonal, y es que luego del análisis de las muestras a gran parte de la población de dicho cantón, se determinó que más del 60% ya contrajo el virus y la cifra de fallecidos ha disminuido considerablemente. San Borondón pasó de ser el cantón con mayor contagiado per cápita al cantón con menos muertos por contagiados. Implica que hemos hecho las cosas bien. Que en base a esto, las medidas para este cantón quedarán de la siguiente manera. A partir de este lunes 18 de mayo, la ampliación del toque de queda será de 6 de la tarde a 5 de la mañana. En este tiempo se podrá ya dar paso a la reactivación comercial, que implica la apertura de locales y centros comerciales con el 30% del aforo, además de dar cumplimiento a estrictos protocolos de bioseguridad. Se ha dispuesto que los vehículos puedan circular dos veces por semana de acuerdo al último dígito de la placa. Quedando así, los días lunes podrán circular los vehículos cuyo dígito de placa termine en 1, 2 y 7, martes 3, 4, 5 y 8, miércoles 5, 6 y 9, jueves 6, 7, 8 y 0, viernes 1, 9, 0, sábado aquellos dígitos que terminen en 2, 3 y 4 y domingo no hay circulación. El transporte público también va a funcionar, pero con el 30% de su capacidad y ajustándose además a la restricción de placas. Finalmente se ha propuesto al COE Nacional la posibilidad de implementar un plan piloto para la atención de restaurantes, mientras se seguirá analizando durante las próximas semanas el comportamiento del virus en el cantón, para de ser el caso, en su momento, poder empezar a hablar de un semáforo en verde. Valery Villalba, 24 horas.